Música Y era Pollanuras y montañas Guerrilleros libres van Los valientes luchadores Del campo y de la ciudad Como ves, están llenos de tragedias Por eso recordarles, yo sé que hoy no duermo Porque rebobines Y mires el espejo retrovisor Y entonces Sientes dolor Y parece que lo vuelves a vivir Por eso La paz hay que luchar siempre por ella Conservarla Administrar la libertad Porque también hay que saber Administrar la libertad ¿Eso salió? Sí Música 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 Música